Aquí tenemos dos ejemplos. Para señalar un factor primo, primero necesitamos que el polinomio esté factorizado. Estas son las factorizaciones de cada uno de ellos. Para saber cómo se factorizó, por aquí arriba está el video donde se explica paso a paso la factorización de cada uno. Los factores primos salen de estos que están multiplicándose por acá. Para que sea factor primo, esta variable que está dentro de este paréntesis debe estar presente. ¿El y aparece dentro? Sí. Entonces todo lo que encerré sí es factor primo. Acá también aparece. Entonces todo lo que estoy encerrando también es factor primo. No se olviden que aunque hubieran exponentes, por ejemplo exponente 3, esto seguiría siendo el factor primo sin tomar en cuenta el exponente. Alternativa A. ¿El y será factor primo? No, porque le falta el menos 12 o el más 12, ¿verdad? Este no es. Y más 12, este sí es porque aparece completo por acá encerrado. Entonces este sería el factor primo. Ahora por acá. De igual forma, los factores primos salen de los que están multiplicados por acá. Alternativa A. Acá se cumple lo mismo, ¿verdad? Esto es factor primo porque lo que está dentro de este paréntesis aparece aquí. También por acá. El y aparece aquí. Ahora sí. Alternativa A. ¿Y más 1 será factor primo? Sí, porque aquí está. Lo hemos encerrado, ¿verdad? Listo. ¿Y menos 1 por y más 1 será factor primo? No, ¿verdad? Porque están separados. Este no es factor primo. Fin del ejercicio.